Seguramente os acordareis de uno de los ultimos videos que os traje al canal La pelea entre Fortnite y Apple Pues hoy os traigo la unica manera para jugar Fortnite en EOS en Apple Mirate el video entero y trivete al canal si quieres que te salude en mi proximo video Porque empezamos con esto Bueno gente pasamos ya con el video Con el video donde os vengo a enseñar a finales de 2023 y principios de 2024 A como jugar a la unica manera legal de jugar Fortnite Battle Royale en EOS en Apple Y es totalmente legal y solamente hay una forma Que es la que os voy a enseñar en este video Para empezar estáis viendo mi pantalla del ordenador Pero bueno esto se tiene que hacer en el móvil Como después vais a ver Pues bueno te pones en Google en tu iPhone Y aquí gente tenéis que buscar esto Xbox Fortnite Como estáis viendo en pantalla buscamos Xbox Fortnite Y le damos al primer enlace Aquí gente nos saldrá Xbox Cloud Gaming Beta Y el juego de Fortnite 13 idiomas admitidos Y aquí iniciar sesión Como estáis viendo por pantalla Esto lo tenéis que hacer en vuestro iPhone En vuestro móvil Ya que también funciona Yo lo enseño en PC Para que la gente lo entienda mejor Pero que esto funciona en iPhone Entonces gente le damos aquí a iniciar sesión Y aquí pues tendremos que iniciar sesión Y una vez gente que hemos iniciado sesión Como estáis viendo por pantalla Esta es la pantalla de mi móvil Veis de Nirbos Mi nombre Mi perfil Etcétera Pues nos saldrá un botón para jugar Fortnite en iPhone Esto es totalmente legal Y esta es la única forma para jugar Fortnite en iOS En iPhone actualmente Y aquí ya sabéis que está quitado del Apple Store Así que bueno Le damos a jugar Y le tenemos que dar a continuar de todos modos Le damos a continuar Y aquí pues tendremos un tiempo de espera No es la mejor forma para jugar Fortnite Pero sí que es la única forma para jugar Fortnite bien en iOS En iPhone Por si no tienes Play Si no tienes ordenador Pues esta es la única forma para jugar Fortnite en móvil Hay una gran cantidad de usuarios jugando El tiempo de espera es de aproximadamente 85 minutos Bueno gente Ahora sí que sí Le damos a jugar A continuar de todos modos He tenido que esperarme un día entero para jugar Fortnite en Xbox Esta es la parte mala de esto Ya que a veces hay mucho tiempo de espera Pero como estáis viendo por pantalla Ahora sí que carga Giramos el móvil Y es un poco raro Ya que creo que no se puede poner en pantalla completa A ver Silenciados No por aquí Que yo sepa No se puede poner en pantalla completa Pero bueno gente Conectando Fortnite Iniciando sesión Saltamos de esto Ah vale Aquí tenemos que vincular una cuenta Vale gente Iniciamos sesión Aceptamos por aquí Y como veis Está saliendo de momento A la perfección Reuniendo contenido Etcétera Conectando De momento Lo vamos a movilizar ¿Qué más da? Pero bueno gente Aquí estamos jugando Fortnite En iPhone En plena 2023 Bueno finales de 2023 Principios de 2024 Vale gente No quiero hacerme una partida pública Ya que me van a reventar Sinceramente con el nivel Que hay actualmente En Fortnite Y más yo en móvil En más yo en iPhone O sea me van a reventar Quiero probar como va la conexión Así que bueno Vamos a meternos aquí en Zero Wheels Ya que tampoco Me voy a poner aquí a construir Y vamos a jugar la primera partida En iPhone En Fortnite Creo que la primera partida La jugué hace 3 años En 2020 Principios de 2020 Y vamos a jugar Fortnite En pleno 2024 Finales de 2023 Y sinceramente No sé esto Cómo va a acabar Pero bueno Entramos en la partida Y te enseño Cómo es Fortnite En iPhone De momento Se ve bastante bien Quiero ver A cuántos FPS Estoy jugando Ya que por aquí No me sale ¿Verdad? No por aquí No me salen los FPS Pero bueno gente Como estáis viendo Por aquí por pantalla Perfecto Por aquí Nos deslizamos Es muy complicado O sea esto es Muy complicado No tengo ni idea De cómo va a salir Este vídeo O sea básicamente Ah de nombre pone Daniel2E Hola No tiene por qué sale este nombre Cuando yo tenía otro nombre Y número cambiado Pero bueno gente Primera partida del día Primera partida En móvil Y no sé ni jugar Y no sé cómo va esto Vale esto es táctil Entiendo que esto es táctil Y para apuntar ¿Cómo es para apuntar? Entiendo que es aquí Vale aquí se apunta Madre mía bro Para acostumbrarme Y tengo una sensibilidad Que es muy mala gente O sea tengo una sensibilidad Que es muy mala Como estáis viendo en el vídeo De momento esto tiene buenos gráficos O sea no hay ningún tipo de problema Con los gráficos Ya que el iPhone Lo puede soportar perfectamente Y nada gente Así es jugar Fortnite En iPhone En iOS En pleno 2024 Finales de 2023 Vale me voy a tirar aquí Quiero irme a un sitio Donde no haya mucha gente Para ver realmente Cómo se ve el mapa En Fortnite En móvil En Fortnite En iOS Ya que esto es 100% legal Básicamente Tenéis que hacer Lo que habéis visto En este vídeo Y tranquilos Que no os pueden banear Ya que esto es gracias A Xbox Ya que tiene entre comillas Un convenio con Fortnite Con Fortnite Con Epic Games Para jugar Fortnite Mediante online Mediante su aplicación De Xbox Así que nada Entras en la aplicación De Xbox En iPhone En tu móvil Y ya puedes empezar A jugar Fortnite Perfecto Para picar Entiendo que es aquí Perfecto Perfecto Bien 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 De momento bastante bien De momento bastante bien Vale Por aquí nos deslizamos Vale Picamos un poquito Por aquí Arriba a la derecha Me sale la batería del móvil Entiendo Y la hora O sea Esto es bastante bien Abajo me sale la vida La mochila Para saltar Para correr Tal Bueno Hemos caído en un sitio Donde no tengo ni idea De dónde estamos La verdad Porque aquí Vale gente Alguien nos está persiguiendo Alguien nos está persiguiendo Y no sé por qué yo cojo Max Si estoy jugando el modo cero construcción O sea Es una cosa que no entiendo O sea No sé cómo se apunta ¿Cómo se apunta aquí verdad? Aquí se apunta Vale Por aquí y tal Vamos a hacer por aquí Me disparan Vale gente Me disparan Creo que es un bot Vale bien Madre mía bro Que nos demos de hecho La primera kill No me lo creo A ver Lógicamente Creo que era un bot Pero que nos demos de hecho La primera kill Jugando en móvil bro Y más en iPhone En iOS Que está entre comillas Bloqueado Madre mía bro Pero bueno Primera kill de la partida Era un bot Y no sé cómo se recarga Ah vale Creo que se recarga solo Pero bueno gente Esta es la única forma Para jugar Fortnite Actualmente En iOS En iPhone Espero que este vídeo Os haya gustado Lógicamente Los gráficos No son los mejores Y a veces Pega unos lagazos Increíble Como estáis viendo Por aquí O sea No me puedo Casi mover Pero bueno gente Espero que este vídeo Os haya gustado Dejad un buen like Y suscribíos al canal Para más vídeos De Fortnite Un saludo Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!